¡Suscríbete al canal! Azul es tu techo, altas montañas te abrigan, las estrellas tus amigas, niña, la luna, el sol, tus tesoros. Tus ilusiones las pintas con luces del arco iris, de los árboles y flores, niña, vas tomando los colores. Trigo maduro es tu piel, fresca como el agua clara, o se funden los trinos, niña, tu fragancia en el musquito. Niña de los arrullitos, reina de la soledad, vestida de verde campo, niña, oración de la mañana. Radiante como un lucero, guíame para llegar a tu pueblito del sueño, niña, y contigo caminar. A tu pueblito del sueño, niña, y contigo caminar. Niña de dulce mirar, pies descalzos sobre el pasto, ignoras que hay más allá, de este tu mundo escondido. La frescura de tu piel contrasta con los infiernos que dejados se levantan en hogueras de sangre inocente.